bienvenidos a su canal animal boni el día de hoy vamos a trabajar con el fray lejón ernesto pérez bueno hoy vamos a aprender a fabricarlo lo único que hacemos es coger dos áreas que vendría siendo la parte del cuerpo vamos a realizar las pinzas y la unimos esto les va a salir en el molde bueno después de haber unido y haber hecho las pinzas lo que vamos a hacer es los ensambles tanto de piernas que vendría siendo esta área quizá la parte de la pierna y el empeine aquí lo que hacemos es unir estas dos áreas cosemos aquí y en la parte interna o sea esta costura la unimos con la pierna una vez realizada esa costura ya hacemos el doblez para cerrar la parte de atrás nos debe quedar de esta forma aquí realizamos la costura ahora vamos a posicionar lo que son las plantillas cosemos por todo alrededor y así nos quedaría terminada la parte de las piernas ahora lo que vamos a hacer es la parte del brazo aquí tenemos brazo superior y brazo inferior que es el que tiene la caída hacia adentro bueno aquí igualmente vamos a unir cosemos de extremo a extremo y realizamos la costura superior de la pinza una vez realizadas esas costuras bueno aquí ya tenemos la parte de la pierna y la parte del brazo esto ya tendríamos los ensambles listo lo que vamos a hacer es unir al cuerpo yo lo que voy a hacer es donde realice la costura de la pinza la voy a poner con la costura que viene de la parte del cuerpo en la parte superior recuerden que siempre la manito nos debe quedar tirando hacia la parte de adelante hacia la barriga y el piecito también lo vamos a poner vamos a buscar el centro de la parte frontal del pie como pueden ver aquí y vamos a iniciar la costura desde la pinza de la parte frontal del cuerpo y realizamos la costura por todo alrededor bueno una vez realizada esa costura nos debe quedar ya el cuerpo terminado aquí ya vamos a hacer los ensambles para los ojos tenemos cuatro ojos vamos a posicionar un orillo o una tira alrededor del ojo eso para que no les dé altura y eso lo hacemos en los cuatro ojos una vez realizada esa costura ya posicionamos directamente a la parte del cuerpo nos quedaría de esta forma recuerden suscribirse compartir los vídeos y es muy importante colaboren compartiendo vídeos eso es muy importante para nosotros bueno ahora lo que vamos a hacer es voltear ya el muñeco aquí ya realizamos lo que es la parte del armado la parte del del cuerpo esta parte la vamos a realizar en dos o sea este muñeco lo realizaremos en dos partes primero es la fabricación del cuerpo y la parte del pelo digamos así de las hojas lo vamos a hacer aparte listo igual al unirlo lo vamos a unir con costura invisible bueno aquí lo que hacemos es dar vuelta al cuerpo recuerden que vamos a dejar la parte de atrás donde está la pinza de atrás para poder voltear y aplicar el relleno estos ojitos se los hice estampado ustedes lo pueden hacer con tela pintada o también estampado bordados bueno así como ustedes gusten también vamos a hacerle la boca la boca la hacemos en el molde que haga la forma ustedes ya si gustan hacer de otra forma pues es a su gusto aquí vamos a hacer la parte de las hojas o la parte del pelo vamos a coger 10 de 10 a 12 hojas y las vamos unimos bueno unimos ambas partes y vamos a aplicar un poquito de relleno no le apliquemos mucho relleno sólo un poquito no es necesario mucho para que no nos quede muy pesado una vez ya lo tengamos de esta forma lo unimos uno a uno hasta formar un círculo aquí montamos entre el círculo o sea montamos este para que nos quede como los pelos montados intercalados y para que nos quede el agujero central más pequeño nos debe quedar de esta forma aquí igual le vamos a hacer con costura ustedes si quieren hacer costura invisible o con la máquina como ustedes gusten en el molde también va a venir como la especie de un sombrerito que vendría siendo la tapa de la parte de la cabeza una vez unidos ya lo posicionamos con costura invisible al cuerpo aplique un poco de relleno en esta tapita eso para que no le dé mejor apariencia y así ya nos quedaría terminado nuestro proyecto el día de hoy espero les haya gustado recuerden compartir 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 mucho en sus redes sociales seguirnos en nuestras cuentas como animal bonnie instagram youtube facebook y tiktok como animal bonnie 1 muchas gracias y